¿Qué es la ciudad inteligente y humanista? Una de las principales propuestas que poseo es lo que es una ciudad inteligente y humanista, lo que se conoce en otro como Smart City. Guayaquil es una ciudad hermosa, una ciudad dinámica y comercial. Esta tiene que trabajar las 24 horas del día, tiene que trabajar los 7 días de la semana, los 365 días del año. Darle la seguridad a los emprendedores y empresarios para que puedan dar cobertura al turismo internacional para que llegue a nuestra ciudad y para eso tenemos que hacer un Smart City. Dar seguridad a la urbe para que ingrese el trabajo proactivo y el turismo. En eso está emanado realizar un parque acuático, abrir todos los parques a la comunidad, dar atención y servicios de primera calidad y establecer una guía turística con un gran paseo boulevard en donde las personas transitan de ida y vuelta, donde hay kioscos alegóricos, donde existe la gastronomía, la artesanía y todos los detalles concernientes a una Smart City. ¿Qué implica la viabilidad? Transporte fluvial, motovía, ciclovía, transporte elevado, aerovía, todo lo que les dé opciones al ciudadano para que se movilice. Lamentablemente aquí solamente es el transporte, nada más. Aquí ciclovía, hay un presupuesto pero no se lo aplica en la ciudad de Guayaquil. No hay ciclovías, no hay motovías. Si me explico, no hay transportes elevados para dinamizar el movimiento de las personas. En este momento en la ciudad de Guayaquil hay un caos vehicular. La gente transita de manera lenta, lo que no permite el desarrollo y obviamente si no hay desarrollo, la economía se limita porque necesitamos agilidad en el traslado de productos, bienes y servicios. La metrovía resulta ser de mucho desagrado para varias personas que utilizan el servicio. Entonces, ¿qué es lo ideal? Más unidades, acondicionarlas y tratar en lo posible de cuidar el medio ambiente. Lamentablemente no lo hace. ¿Qué necesitamos en la ciudad de Guayaquil? Que ya se incrementen los vehículos eléctricos, porque de esa manera fortalecemos y dinamizamos la economía.